Este programa todo para la mujer, hoy que es miércoles diecisiete de abril, hoy cumpleaños Gabrielito Soto, el guapísimo de Gabriel Soto, y Victoria Beckham. Cumpliría Chabela Vargas, y aniversario luctuoso de don Gabriel García Márquez. Aquí en la mesa me acompaña Vicky López. ¿Cómo estás, Vicky López? Hola, hola, feliz, feliz de la vida, querida Maxine, en este miércoles, ya mediados de abril, me encanta, maravilloso. Feliz, la vida corre, el tiempo corre, así es que hay que correr nosotros también. Pues sí, siempre andamos corriendo. Pero para divertirnos, para disfrutar la vida, cada momento, cada, ¿no? Sí. Cada minuto cuenta, y también para que el público que nos escuche, también los que van en el tráfico, pues ya ni modo, ya están en el tráfico. ¿Qué hacemos? Está cerrado el periférico, está cerrado por Barranca del Muerto, está cerrado por donde está la bandera de San Jerónimo, o sea, es un caos. Sí, pues, siguen las manifestaciones, entonces, pues, la gente busca vías alternas, y claro, por donde uno va, que no tiene nada que ver con esas calles, está aquí. Exactamente, lo bueno es que ya nos perdonaron, la semana pasada era, ¿te acuerdas que Xole y Insurgentes, que Ananita también, como nos congestionó, y ahorita ya es más hacia el sur, pero bueno, total, que siempre hay manifestaciones. Siempre hay manifestaciones, porque siguen protestando por el agua. Mira, que esto no pasaría si todo estuviera en orden, si todos estuvieran atentos, si todos los servicios estuvieran adecuados, y todo, sí, no pasaría nada de esto, sería una ciudad en orden. No pasaría nada de eso. Pero pues, bueno. Pero, pues, ¿qué hacemos? Una acción. Como decía mi queridísima Cristina Pacheco, que en paz descanse, aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir. ¿Verdad? Pues, así decía Cristina Pacheco, ay, como la extraño. Le mando un beso hasta el cielo, donde quiera que ande. Bueno, pues, fíjense que, este, pues, una mala noticia, porque Yolanda Andrade dice que parece que su malestar, ¿te acuerdas que le dio un minederrame o algo así, no? Sí, algo del. Y el ojo, se le afectó el ojo. Le afectó algo de la cabeza, y eso vino otras afectaciones después, que incluso por eso tuvo el parche en el ojo. Sí, aneurisma, un aneurisma le dio. Entonces, este, dice que regresaron sus problemas de salud, fíjate que mala pata. ¿Cómo? Ya tiene, eso tiene más o menos un año. Ya sé qué pasó, pero bueno, a ver, tenemos a Yolanda, sí, mira lo que dice. Yolanda Andrade preocupó a su llegada a la XCW, pues dijo haber tenido una recaída de salud tras encontrarse recuperando del aneurisma cerebral que le fue detectado y el cual le regresó inesperadamente. Yo no me siento tan bien. Ay, ¿qué pasó? Yo creo que, que voy a reportarme ahí con mi... Ah, ¿quieres bajar? ¿Quieres bajar? Sí, me quiero bajar, porque hoy no me siento bien. Sí, sí, sí. Me empello la vez. ¿Te sientes mareada? Me disculpe. Tuve otra vez el episodio del ojo, pero lo desde la madrugada. Y la verdad no, no me sentí bien. Sí. Y ahorita... ¿Y hablaste con el doctor? Ya, 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 ya. ¿Qué indicaciones te dio yo? Una medicina que me acabo de tomar. Más otra, pero no. Tendrás que ir ahorita, me imagino que te deben una revisión. No. ¿Qué fue lo que pasó, Yolanda? ¿Cómo te sentiste mal? Me desperté, me desperté el dolor. Y me tuve que volver a poner el parche por la luz. Y no, no me siento bien. Disculpa. Sí, 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 yo la parche. Te queremos mucho. Yo también los quiero, ¿verdad? Muchas gracias. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Pues mira, ahí está Yolanda Andrade lo que dice que le regresó el, no sé si le volvió a dar otro neurisma o... Pero ahorita lo que estábamos viendo es que no habla bien, está como que muy lenta en las respuestas. Sí, no se sentía bien. No se sentía bien. Ahora, yo no sé, yo sé que ella pues no tiene como la necesidad de trabajar, porque ella ha trabajado toda su vida, le va muy bien, e incluso ella es de familia de abuelengo, o sea, tampoco es de que tiene más aparte todo lo que ella trabajado. A lo mejor un año sabático de salud, o sea, yo sé que las grabaciones de Monsi y yo, pues no pueden parar, pero a lo mejor, pues la salud, ¿no? Pues yo creo que pueden detener el programa y regresar después con otra temporada, no sé, pero también Monserrat habló al respecto porque este pues también está preocupada por la salud de Yolanda. Pero bueno, aquí hay una situación diferente, lo que pasa es que desde hace varios meses se venía diciendo que esta enfermedad, ¿te acuerdas cuando se peleó con Verónica Castro? Entonces la prensa y muchos decían que entonces fue un trabajo de santería y brujería, que entonces porque no le daban a la cura. Entonces ahorita justamente dijeron, bueno, ahorita te acuerdas que la semana pasada volvió a hablar de la ruptura de Cristian, que sí, Verónica. Ajá. Y se volvió a enfermar y le preguntan a Monser que ella qué, no será un trabajo de santería. Ah. Pero contestó. Bueno, pero bueno, lo que pasa es que también está preocupada. A ver, vamos a ver qué dice Monserrat. Monserrat Oliver dijo sentirse preocupada por su gran amiga Yolanda Andrade luego de tener una recaída de salud y dijo han llegado a pensar que todo se debe a un trabajo de santería que pudieran estarle realizando tras sus últimas declaraciones sobre Verónica y Cristian Castro. Es que era lo que estábamos hablando, está horrible, ya lleva un año, lleva un año en tratamiento y ya de repente no le pasa, en un mes le pasó a lo mejor tres veces y ahorita en una noche tres veces, en menos de un día. Entonces, está rarísimo. Oye, Monser, yo sé que bueno, ya les hemos preguntado en algunas ocasiones y hace poco platicábamos con un santero que hablaba de la situación que vive Daniel Bisoño y él nos decía que hay personas que hacen trabajos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Bisoño, el trabajo que le están haciendo es para totalmente acabarlo, o sea, eniquilarlo. Qué dolor, porque dicen que sí existe esto y yo sé que así como existe el bien, existe el mal. Yo siento que el karma de verdad se regresa, que esas personas que hacen esto, híjole, es muy feo, oigan, no, no puede ser, pero pues sí, no sé, sí nos lo hemos llegado a pensar, obviamente, que lo hemos pensado que puede ser también lo mismo de Yolanda, pero pues para saber, hay que buscarle por todos lados. Yolanda, ¿qué piensa al respecto de que tal vez pudiera ser esta una posibilidad de que pudiera estar siendo trabajada espiritualmente con esconvujería? Pues Yolanda se está atendiendo en todos los sentidos, está con los mejores médicos, está con la compunturista y está protegida en todos los sentidos. Consideraron que pudiera ser a raíz de las declaraciones de Laura Zapata, que tal vez ella también... No, esto ya tiene mucho. Nos trae el detente, vieron que sí trae el escapulario, que ella es muy devota de la Virgen y de Diosito y yo creo que hay que pedirle, ponerse en sus manos y que todo el bien acabe con el mal. Quizá por todas estas declaraciones que nos ha hecho recientemente de Verónica, de Cris. No tengo idea, no sé, no sé. Yo le dije que se calle. Pero no me hace caso. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Ay, no, bueno, yo creo que no es santería, yo creo que, mira, si te da una neurisma y no te cuidas lo suficiente porque realmente regresó rápido a trabajar. Como tú dices, a lo mejor un año sabático en su casa, en reposo, en terapias, a lo mejor. Sí, porque me queda claro que Monsi Joe es de dos, o sea, no es de que también fue, pero un mes más tranquilita. Ahora, no le hagas caso a Yolanda, ves que Monsi dice, ya no hables de nadie, tranquilo. No, pues ni nuestras notas, ¿qué? Acuérdate que gracias a Yolanda llevamos un mes, primero el zarpazo que le dio a Laura Zapata. Sí. No, que si era vi y que si había andado con dos actrices. Luego que Cristian, ¿te acuerdas? Luego que Cristian. Ajá. Pero, pero tú crees, yo la verdad no, no sé. Sí, creo que hay malas energías, eso sí. Sí, sí hay malas energías. Pero que, digo, no, que sea santería, yo creo que ni Verónica Castro ni Laura Zapata se dedican a la santería. Oye, que de Cristian Castro se despreocupe, Cristian está muy ocupado en buscar a la nueva novia y quitarse a la otra novia, él está más preocupado. Pero ya ves que dijeron que había tronado con la nueva novia. La güerita. La güerita. Sí. No, andan en Londres, felices de la vida. Subió varias fotos de que estaba en Londres, feliz con su nueva novia. Sí, pero esa fue la semana pasada, Max, y acuérdate que Cristian va por día, el solo hoy, él es el solo hoy, o sea, no te confíes de que si la subió la semana pasada. Sí, ya es ahorita la efectiva, y no, pero ahora me encanta porque acuérdate, dirán que estoy traumada con su ex, ¿cómo se llamaba? Mayela, ¿no? Mayela. Mariela. 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 Bueno, vamos a corte. Ay, no, pero tengo. Fórmula móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamovil.mx, selecciona el plan que más te guste, elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa, y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamovil.mx o descargando la app de Didi. Fórmula móvil, conéctate con la información. Operado por Didi Móvil. Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos, es preciosa. Marco Antonio Regil, en Fórmula. Aprende a vivir con plenitud. De lunes a viernes, de 10 a 11.30 de la mañana, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tania Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo, presenta su nuevo disco en vivo, Tania con toda libertad. Un disco que captura su pasión, su talento y su gran legado artístico. Tania con toda libertad. Tania Libertad es Orfeón. Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a FormulaMóvil.mx, selecciona el plan que más te guste, elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en FormulaMóvil.mx o descargando la app de Didi. FormulaMóvil.mx.mx o descargando el camino para sociedad. Fórmula Móvil.mx.mx Facebook y Facebook y办lege información fácil. Fórmula Móvil, conéctate con la información. Operado por Didi Móvil. Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial Esa posibilidad de cambiar de empezar de nuevo, de renovarnos de renacer, de reinventarnos es preciosa Marco Antonio Regil en Fórmula aprende a vivir con plenitud De lunes a viernes de 10 a 11.30 de la mañana Grupo Fórmula Abriendo la conversación Tania Libertad el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo presenta su nuevo disco en vivo Tania con toda libertad No me gustan de las redes sociales Cristian Castro se tomó unas ricas vacaciones en Londres para disfrutar a su nueva novia Ingrid Wagner Y es que los rumores sobre un posible truene fueron desmentidos pues la pareja se ve más feliz que nunca ya que compartieron algunas fotografías de su viaje en donde se observan muy abrazados Ingrid escribió lo siguiente Qué hermoso momento con mi amor una noche que nunca se borrará de mi corazón Gracias mi amor Por su parte Cristian dijo lo siguiente Un amor en Londres pero el cielo eres tú Ambos se encuentran muy enamorados y felices Cristian Castro en sus publicaciones le llama novia e Ingrid le dice a el bebé Te cuento que Ingrid Wagner es una abogada artista plástica y madre de cinco hijos Cabe mencionar que Cristian la conoció a poco tiempo de su truene con Mariela Sánchez Para Grupo Fórmula te lo contó Tere Soto O sea la conoció antes de Mariela y luego conoció a Mariela y anduvo con Mariela dejó a Mariela y regresó con esta niña la güerita Exactamente pero aquí nada más me queda una palabra inocente oye el texto que le dedicó eres el gran amor esa noche y no olvida a ver cuánto le dura pero inocente pero ya sabemos que Cristian es no vieron brinca de un colchón al otro y le da igual Oye pero ves que tiene un mes que ya terminó con la pobre Mariela la argentina y sigue dando de qué hablar porque te acuerdas que cuando nosotros fuimos a los primeros dos conciertos de febrero de febrero luego hizo otros dos en marzo te acuerdas que ahí no cantó ni Gallito Feliz ni el Osito Panda de Chapultepec porque ya me enteré que Mariela le prohibió dijo Cristian tú eres más grande que el Osito Panda de Chapultepec hasta ya se metía en las temas por eso en marzo sí cantaron Cristian el Osito Panda y Yuri el Gallito Feliz porque ya no estaba Mariela estorbando ah andale no pues ya se metía en todo en el vestuario pero el primer concierto lo visteo súper mal porque qué mal vestido salió ahorita ya sale guapísimo con sus trajes y sus sacos muy elegantes y nos quitó y nos quitó porque nosotros cuando fuimos a los primeros ya no pudimos ver las canciones esas divertidas porque esta Mariela lo tachó del del set que no y Yuri ahí aguantándose ella se quedó porque ella canta al revés ella cantaba el gallito y Cristian el Osito ajá el Osito mira ya sabemos cómo es Cristian eso ojo alegre eso no se quita Cristian mi querido Cristian ahí vas a seguir brincando de uno al otro bueno es Loco Valdez es hijo de Loco Valdez hijo de Loco Valdez qué maravilla el hijo de Loco entonces ¿qué pretendían que fuera Cerejito? Cerejito pues no pues no se fue diecisiete hijos no terminó Loco Valdez diecisiete diecisiete entre seis mujeres creo fíjate nomás entre seis madre mira por lo menos hubo algo bueno y algo malo cuando era Navidad ya no estabas invitar a más tíos y a más sobrinos ya con toda tu familia cercana ya hacías la ya hacías el el pavo ¿no? bueno pues estamos esperando Adrián Dimonte que fíjense que ayer ya ven que iba a venir para acá me dice vivo cerca estoy en quince minutos ahí ah le dije perfecto aquí te esperamos se fue a universidad pensó que todavía estamos en universidad y se fue a universidad claro cuando nos habló pues ya estaba el programa eran las doce veinte no ya no había manera ni en solamente el helicóptero no él tiene moto anda en moto pero una sí no había manera no había manera entonces pues ya dijo que venía hoy entonces viene un poquito atrasado pero venía Adrián Dimonte para para platicar dar su versión nosotros no estamos ni a favor ni en contra de nadie ni con Sandistel ni con Adrián ellos dan su versión y usted público es público queridísimo las adocadas que digan ellas piensen oyendo las dos versiones pero yo creo que siempre hay que darle voz a las dos versiones cada quien tiene su punto de vista si es que muchos artistas creen que porque pasamos la nota por ejemplo el caso de Aurea y de Pato ¿no? de Pato Cabezud entonces no se trata aquí de Chivas América a cual le vas pero si sacas la nota no se puede enojar Aurea a favor y tampoco se puede enojar en Pato nosotros siempre buscamos a los dos claro hay veces que uno de ellos no contesta y el otro sí pues a quien le das la voz pues al que te contestó luego sigues buscando al otro a veces nunca te contesta y luego se enojan ¿por qué no me hablaste? pues se estuve hablando una semana y no me contestó y ya cuando sale el otro a dar la versión entonces se enojan pero pues es un programa informativo entonces ahorita lo vamos a tener en vivo no se vayan en exclusiva donde aquí le vamos a preguntar absolutamente también viene Angélica María y también viene Casandra Sánchez Navarro ay que divertida está fui a ver porque ella inicia una serie que se llama Consuelo está tan chistosa tan divertida tan palomera está simpática palomera que es lo que ocupamos muy simpática oye me la pasé muy bien además vi cinco capítulos era lo que tenía televisión y me enseñaron cinco capítulos está muy divertida y también la que va a estar muy palomera pero con sangrita y con morbo y escándalo y hasta demanda ya sacaron un nuevo tráiler de la serie de Paco esta ley esta serie tan anunciada de Paco esta ley te acuerdas que primero habían presentado fotos sí pero ya atrás sacaron el tráiler ay nanita nanita podría describir lo sucedido el 7 de junio bajamos a la camioneta y matar un ataque pero no me cuadra esa es la explicación fácil y yo quiero la verdad es el programa más visto de México corre pita en el pita vestuario cuando uno está acá arriba siempre está solo usted cree que el señor Stanley tuviera enemigos no él era un agente noble encantador como mi papá Paco era un cabrón ¿quién mató a Stanley? a Mario Rodríguez estoy seguro Paula Durante no sé pero sí sé por qué asesinato de Francisco Stanley posiblemente relacionada al narcotráfico no no para nada no me empiezas a decir la verdad yo no puedo ayudarte somos gente del espectáculo somos santones yo solo quería ser la chica guapa del programa por lo menos que esta vez te acompañe un abogado ¿o sí? muy inocente no necesita abogado mamacita 5 4 3 2 ¿es verdad? esta serie se llama ¿quién lo mató? ¿quién lo mató? entonces está Diego Boneta está Belinda Gerardo Méndez está Belinda está Zúria Vega tiene un repartazo Zúria Vega que es Brenda Besares sí entonces bueno en esta serie se ve que Paola Durante o dan a entender que tenía que ver con Mario Besares porque hay una una escena donde se están dando un beso en la boca sí los que nos escucharon ya escucharon que está fuerte pero los que estamos viendo el tráiler ahí tenemos la imagen donde supuestamente Paola tuvo que ver se está besando con Mario Besares esto en la cárcel y además otra cosa el tráiler muestra que todo el tiempo tanto Paco y Mario se estaban metiendo droga todo el tiempo todos los días incluso te acuerdas que Mario Besares se indignó mucho dijo que no era legal lo que le habían hecho el día del asesinato le sacaron estudios de la orina de sangre salió positivo a coca tanto él y Paco nunca dijo no solo decía es ilegal es ilegal lo que me hicieron pero ahí salió que dio positivo a coca entonces bueno esta foto donde Paola Durante se besa con Mario Besares Paola Durante se puso muy enojada porque dice que no es justo que ahora que ella está tranquila viviendo en Vallarta saquen esta serie en donde ella tuvo que ver con Mario Besares dice que no es cierto es que hoy es su cumpleaños y yo realmente le hablé para felicitarla inocentemente yo sé que no me vas a creer Max le hablé para decirle buenos días y eso y le dije oye ya viste el tráiler que tuviste que ver con Mario Besares bueno tenemos el audio en exclusiva y vas a escucharlo yo no digo nada vas a escuchar vamos a ver que dice Paola Durante no puedo creerlo Vicky no puedo creer que hayan subido esto es una falta de respeto a lo que están haciendo no lo puedo creer los voy a demandar te lo juro que los voy a demandar esto nunca pasó o sea hoy es mi cumpleaños que bonito regalo de cumpleaños güey hijos de p*** no pero ellos pusieron eso como si hubiera sido en el reclusorio o sea y él y yo no estábamos juntos o sea como es posible o sea no entiendo nunca hubo una relación de Mario y mía y cuando estábamos en el reclusorio él me trató como un papá o sea como van a inventar ahora o sea si de por sí para la gente ha sido como difícil creer que que somos inocentes imagínate ahora con esto como es posible que inventen cosas por qué porque si ya pasaron tantos años y que yo ya me retiré que yo ya estoy tranquila en Vallarta como es posible que ahora quieran venir a manchar mi imagen de esta manera o sea no entiendo no sé qué es lo que le hacemos a la gente como para que para que estén haciendo esto o sea no se vale nosotros ya ya sufrimos bastante como para que ahora empiecen a meterle a la gente otras cosas que no son pero a ver este esto es una serie que se supone que está basada en hechos reales de dónde sacaron este si Paola dice que no es cierto no y es que aparte a mí me consta después cuando estaban en la cárcel obviamente todos pues se apoyaron entre todos porque entre todos querían salir pero en el programa Paola odiaba a Mario porque Mario era buleador era como el cómico el comediante y se sentía respaldado por Paco entonces se hace cuenta que a las gorditas también quería hacerle al Paco de gordita y ya Paola le hacía la seña del hociquito así como paradito por sus brackets por los brackets y ella le dijo un día no me hables me caes muy mal no te soporto porque diario le hacía burlas de sus dientes entonces de dónde sacan que ahora que hubo romance bueno pues mal regalo Paola te mando un beso y un abrazo espero que después de este pases bonito cumpleaños vamos a corte y volvemos miren tienes que chau no me ha escuché y volvemos y no me ha Gracias por ver el video. 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 A veces fallo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, no. Gracias por ver el video. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Chiquitos. No, no. 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 Por el World Trade Center. Sí, sí, sí. Por el World Trade Center. Ahí es. Ahí es exactamente. Oye, pero a ver, entonces, después se siguen de gira o dónde más se van a presentar. Sí, está, ya creo que ya tenemos Guadalajara, Monterrey, ya, este, no sé, no estoy bien enterada y no me quiero enterar bien hasta que ya esté todo porque luego se hace uno bola y dice uno mentira. Ajá. Entonces, mejor hasta que esté ya toda la lista bien hecha, ya te la digo. Ah, ok. Se las decimos porque, por favorita, para que luego, ay, bueno, que dijiste que mejor no. Entonces, este, pero así nos vamos a seguir y, obvio. Sí, porque yo nada más mil nueve de mayo dije, ¿cómo tanta chamba para un día? No, 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 no. Ay, no. No, el show está, híjole, pero palabra de honor que sí, palabra de honor. Mira con el entusiasmo que te lo digo porque te diría, pues sí, es un show, como te hablo siempre, no es un show padre, estamos contentos, no, está padrísimo, el show nadie se lo imagina, nadie se lo imagina. Evidentemente, pero no todo el tiempo salen juntas o todo el tiempo salen juntas o. Todo el tiempo estamos juntas. Ah, no es de que mejor tú cantas un éxito solita y Angélica se guarda, lo voy a. Sí, alguna vez, alguna vez, pero es por algo. Entonces, ya verá, está muy padre, muy bien hecho, muy bien conceptado este muchacho de verdad, que es un geniecito. Entonces. A veces se enoja porque le cambiamos cosas y decimos, no, es que yo no puedo hacer eso o no quiero hacer eso. Claro. Pero no te enojes, mi vida, porque va a salir tu show maravilloso. Oye, entonces, 9 de mayo en el Pepsi Center, aquí en la Ciudad de México, y luego ya se van a Monterrey o a Galapára. Y ahí nos vamos, según nos digan las fechas, ya las decimos para no, para no confundir. Sí, no confundir. Y obviamente, Evi Evi, evidentemente. Ah, bueno, eso claro. Y está re padre, verán, verán, no, es que está padre, el show está padrísimo. De veras que bobo se vació con esto. Oye, ya te tienes que ir porque tienes más entrevistas. Me voy. Qué lástima, oye, ya no están haciendo así. Es que la otra vez te quedaste una hora, pero venías con más tiempo. Sí, sí. Pero bueno, me invitas otra vez. Pero regresas ¿cuándo? Sí. Antes del show, antes del show. Pues sí, se puede porque sí. Sí, se puede porque estás allá. O después del show. Llevamos cinco ensayos, nada más. Bueno, luego del show. Y luego me voy una semana y luego regreso a otros cinco ensayos. Pues no, pero si no, si no después, vengo, me invitan. Bueno. Las amo, los amo. Gracias, gracias, Angelica. Te quiero con todo mi corazón de años. Yo también, Martín. Gracias. Mi amiga querida. Vamos a corte, ahorita volvemos. Solo en Walmart en cuenta. La información precisa tiene un rostro, el periodismo moderno tiene cara. Y entre semana cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de la decisión. Fórmula Noticias. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acoste. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Cierra tu día bien informado, en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio en Fórmula, lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. La información precisa tiene un rostro, el periodismo moderno tiene cara, y entre semana cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de punción. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acoste, lunes a viernes, 10 de la noche, en Telefórmula, abriendo la conversación. Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición. La fórmula es Orbañanos, lunes a viernes, 17 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Cierra tu día, bien informado, en compañía de un periodista, con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio en Fórmula, lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. La información precisa tiene un rostro, el periodismo moderno tiene cara, y entre semana cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de punción. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acoste, lunes a viernes, 10 de la noche. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acoste, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acoste, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Y ya en dos días, por VIX, una serie que se llama Consuelo, sobre una mujer en los cincuentas, que lo tiene todo. Nivel socioeconómico increíble, las amigas perfectas. No, las mujeres en los cincuentas, parece que fue hace, uh, pero ahorita. Son los nuevos cuarentas, ¿no? Los cincuentas de ahora son cuantos. No, pero los cincuentas de los años cincuentas. Ah, no de que tú tengas la edad de los cincuentas. No, 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 mana, no me hagas eso, me falta más botox o qué, aguántate, aguántate, no, no, no. No, era en el año 1955 pasa la serie. Exactamente, justo en las fechas donde fue el primer voto de la mujer, entonces es una revolución. Y justo a Consuelo le pasa una revolución que la deja el esposo, la deja en la ruina, y tiene que salir adelante. Y por azar es el destino, termina vendiendo a consoladores a la alta sociedad de México. Como en los cincuentas consoladores. En los cincuentas, mana. Los consoladores son algo que son desde hace miles de años, ¿eh? Cuando hicimos el estudio de cómo usar, no, no de cómo usar, de cómo eran. Ese fue otro estudio que hicimos también, pero de cómo eran, vimos que hace miles de años, en diferentes culturas, los consoladores existían, hechos de piedra, hechos de metal, hechos de diferentes cosas, y sí existían. Nada más que en los cincuentas, pues llegó la tecnología y ahora tienen vibras positivas, ¿no? Pero es algo todavía muy nuevo. Pero ¿cómo eran de inocentes las mujeres? Porque nadie hablaba de sexo. Nadie hablaba de sexo. Nadie hablaba del placer. Nada, y además eran súper inocentes. De repente dice, ¿qué es esto? Es un batidor de huevos. Y todo el mundo se lo cree, que era un batidor de huevos. Ajá. No, tienen que ver la serie, de verdad. Para mí es lo mejor que he hecho en mi carrera hasta ahorita, me atrevo a decir. No saben cómo lo disfruté hacer. Es un contenido que moría porque las mujeres y los hombres lo vieran, y que lo vieran en pareja, y se preguntaran cosas. Porque cuando yo me quedé con la serie, yo estaba emocionadísima. Llegué con mis amigas a chismearles, no tienen ni idea la serie que voy a grabar de una mujer en 1955 que vende consoladores, no sé cuánto. Entonces, como yo soy muy abierta, me encanta comunicarme, y más con mis amigas. Les preguntaba, ¿tú cuál usas? ¿tú cuál tienes? Y más de la mitad me decían que no tenían. No. Que no usaban. De las actuales, o sea, tus amigas. De las amigas actuales, que tú pensarías, todas las de mi edad ya tienen uno, si no es que varios, ¿verdad? Que conozco algunas, pero no, no tenían. Entonces, me encanta porque siento que es un tema que se ha estado abriendo cada vez más. Cada vez más estamos menos, eso menos tabú. El tema del sexo, el tema del placer, el tema de los órganos del sexo, pero, ¿sabes qué? Le conté a una, si puedo contar esta anécdota rapidito. Me fui a cenar y le di a la caja del consolador y le tocó a una regia. Y digo, uy, no, bueno, se va a persinar y me va a echar agua bendita, ¿no? Y me dice, Cassandra, no me lo vas a creer, pero mi mamá, cuando falleció mi papá, ya no obviamente estaba teniendo relaciones con nadie ni con nada. Y se empezó a enfermar porque paró de usar sus órganos. Claro. Entonces, por receta médica, le dieron un consolador. Ay, mira. Entonces, me parece como hermoso el hecho de que tu cuerpo es tu regalo. Sí. Es tuyo, no tiene nada de malo. Tiene nada de malo el placer ni el sexo. Y hablamos del sexo y el placer como, ¿no? Con penita un poquito. Pero, ¿qué tal las guerras y las bombas y las pistolas? Esas las puedes ver por todos lados, ¿no? El odio y la guerra. Eso sí lo podemos hablar libremente. Abiertamente. Pero del amor y del sexo y del placer, no. Entonces, esta es una serie muy divertida. Muy divertida. Maxine ya vio cinco capítulos. No sé cómo se los soltaron, pero pues es Maxine. Obviamente le van a dar los capítulos. Me soltaron cinco capítulos. Pero estos, ¿cuántos son? Sí, son cinco. Son diez. Son diez en total. Sí, son diez. A la prensa le dieron solo tres, así que Maxine es una consentida. Sí. Sí, sí. ¿Es uno? ¿Van a soltar uno por semana o todos de una vez al mismo día? Los diez capítulos se sueltan. Se sueltan. Como lo han hecho en VIX, el primer capítulo es gratis. Y los diez los puedes disfrutar en cuanto salgan en dos días ya la temporada. ¿Pero el primero pasa por las estrellas? No. No sé. Según yo, no. Muchas gracias. No, según yo. No, todos van por VIX. Todos van por VIX. Ah, ok. Sí, yo no he escuchado nada de que vaya todavía al aire. No. Pero supongo que sí. Es que VIX cuando presenta una serie, siempre el primer capítulo lo pasa por las estrellas. Entonces ya te engancha si no tienes VIX. Muy bien. Y entonces lo compras. Pues no sé si eso... ¿Qué no está tan caro? Sandra, Sandra, allá atrás, ¿tú sabes si el primer capítulo va a pasar en televisión? No, ¿verdad? No, todo va para VIX. Ah, directo en los diez capítulos. Todo va por VIX. Ah, bueno. Ni modo, chavos, a tener VIX, por favor, porque esta serie no se la pueden perder. Pero además el viernes salen los diez capítulos. Salen los diez. Te los puedes echar porque aparte duran veintitrés minutos cada uno. Sí, no duran nada, nada. Es una delicia. Te puedes echar como si fuera casi una película cortada en pedacitos. Ándale, sí. Te lo puedes echar de una sentada. Es súper, súper divertido. Lo puedes ver con tu familia, con tu pareja, con tu quien sea. Y creo que va a abrir muchas pláticas, muchas temas. Oye, y esta pobre mujer Consuelo, creo que nunca había tenido un orgasmo. No, no. Porque resulta que empieza la película cuando están teniendo relaciones y ella está viendo el techo pensando que tiene que pintar. ¿Qué haré? Ya sale de apalmaditas a lo mejor. Ánimo, ánimo, mi amor. Ánimo. Oye, pero en tu personaje tú ocupas lo que vendes. Ya después cuando lo veo, eso no sale ahí. Es que Consuelo tiene que saber cómo vender el producto. Ella lo que quiere es vender. Pero además no lo conocía, no sabía qué era. No, no sabía ni qué era. O sea, lo ve con una cara, es como... ¿Y eso qué? Entonces, digamos que los probó, los usó y los recomendó. Y luego les sacó probocho. No, los trató de vender. Y cuando finalmente tuvo una potencial clienta, pues le marca a su socia, que es el personaje que hace Verónica Bravo, que es una crack de actriz y de comediante. Así de, oye, tengo una... Que no estoy haciendo ningún spoiler porque sale en el traje. Este, que le marca y le dice, tengo una potencial clienta, pero pues necesito saber cómo se usa para decirle. Y la otra, ¿cómo no las usaba? No, obviamente no lo he usado. ¿Cómo se usa? Step one. Y le empieza a decir la otra. Ay, Dios mío. Entonces, se va al baño y lo usa por primera vez. Y te puedes imaginar lo que ha de haber sido una mujer después de tres hijos finalmente sentir un orgasmo. Pues pensó que había tenido un ataque de corazón, ¿me entiendes? O sea, pensó, me voy a morir. ¿Qué es esto? Ya sabes, por eso le dicen la muerte pequeña, porque si es así de, ah, es la luz. Entonces, de hecho me encanta cómo fue grabado, ¿te acuerdas de esa serie que fue como literal ver la luz? Este, entonces, pues sí, yo me divertí muchísimo con este personaje, Consuelo es demasiado divertido y es muy inocente. Muy inocente. Es cañón, ¿sabes qué? Yo no me había metido tanto en ese mundo porque nunca había hecho los cincuentas. Pero ahora que pienso como en mi abuela, justo que estábamos hablando de ella, yo digo, wow, esas épocas han de haber estado muy cañonas porque, pues, para empezar, tú sabías que muchos de los estudios médicos que se han hecho no son sobre las mujeres, no son con las mujeres, son con puros hombres. Por eso a nosotros, el doctor es como, ay, si tienes un dolor, te maté una pastilla o tienes, te cayó mal, qué raro. Pero es porque la medicina no estaba hecha para una mujer, estaba hecha para un hombre. Y ¿por qué lo hacían? Porque los hombres tienen un ciclo de 24 horas, nosotras de 23. ¿Qué es más fácil estudiar? Pues uno de 24 que sabes que el resultado mínimo el próximo día va a ser igual. Y las mujeres, ¿no? Somos súper cambiantes. Entonces, para mí fue como meterme a todo un mundo de investigación sobre los derechos de las mujeres, cómo no podían votar, cómo no podían salir sin un, o sea, mi mamá, ni siquiera te vayas a mi abuela. Mi mamá no podía salir a México sin un chaperone, sin alguien que estuviera con ella. Claro. Era mal visto. Era mal visto. No, no podías. ¿Y qué esperanza que te fueras de fin de semana con el novio? Bueno. No, crucificada. No, pues te ibas al infierno. Claro, te ibas al infierno. Para empezar, te ibas al infierno. O sea, a mí, y nosotras no, nosotros hoy en día, hombres y mujeres, creo que no somos tan agradecidos como deberíamos estar con todas las mujeres y hombres que hicieron que se cambie hoy en día para nosotros sea una libertad común y corriente. Y tú eres muy libre en tu vida y ha quitado un poquito el personaje, ¿cómo eres tú en la vida? Muy libre. Muy, muy libre. Y yo creo que por eso estoy tan contenta con la pareja con la que estoy ahorita, que me acabó la casa. ¿Pero qué decía tu marido cuando vio las escenas de Consuelo? ¿Las vio? Sí, todo, vimos los diez capítulos juntos. Ah, sí. Cagados de la risa. Te dije, cagados. ¿Cuánto llevas con tu pareja? Cuatro años. Cuatro años y de casada cuatro meses. O cinco meses. Cuatro. Cuatro horas. Cuatro. Cuatro meses. Sí, pues sí. Todo es muy nuevo. Pero sí, a tu pregunta de la libertad, yo soy muy libre. Me encanta mi libertad. Me encanta poder despertarme y escoger lo que yo quiera para ponerme. Bueno, ahorita tengo stylist, Dios bendito, ¿verdad? Que me ayuda a escoger lo mejorcito que tengo. Sí, se nos lo alaretazo. ¿Qué tal, Max? ¿Ve? Marilloso. Pero sí creo que deberíamos estar muy agradecidas por la libertad que tenemos. Y yo creo que por eso mi relación con Alejandro es tan exitosa. Porque nos respetamos mutuamente la libertad. Él trabaja muchísimo. Yo trabajo muchísimo. Y tienes que tener a alguien que admiras, ¿no? Y yo a él lo admiro y él me admira muchísimo. No, pero además él sabe que eres una actriz y que puedes hacer escenas como las de Consuelo. Claro. Porque luego se enojan porque, no, entonces ya no trabajes. ¿Cómo? Pues no te conocieron en un santuario, en un convento. Ajá. Sí, hubiera sido muy complicado. Yo creo que por eso también no he podido. Por eso no dura. Y pensar en babies. Ahorita, ahorita no está. Ah, pensamos en babies a cada rato y hasta tenemos los nombres que no te voy a decir porque alguien ya me trató de robar uno de mis nombres. Así que mira, cheten. Por lo menos hacen la tarea diario. Ajá, sí. O como se puede. Estamos estudiando muchísimo. Estudiando. Sí. Cada página la estamos repasando. Sí, literal. Total. Oye, y también estás en el Extraño Retorno de Diana Salazar. Voy a regresar, espero hablar contigo de eso porque en mayo ya estrenamos también con Vix una serie maravillosa que se llama El Extraño Retorno de Diana Salazar. Ajá. Que la primera vez que salió era como, la locura, nadie podía hablar de eso, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, luego tocamos ese tema, pero me encantó. ¿Pero qué personaje? Yo soy la villana. Ah, no, Muriel. Alma Muriel. Yo soy Alma Muriel. Ah, qué padre. Y me divertí muchísimo. Sí. Uy, cómo bien. También está padre, ¿verdad? Ah, este, ¿quién hace a Diana? Angelique. Angelique Poyero. Ah, sí. Y Sebastián Dolio. Y está padrísimo porque yo terminé esta serie y a las 48 horas empecé con Diana Salazar. Y era una locura porque Consuelo es comedia, súper alegre, súper divertida, inocente, sexual. Sí. ¿Sabes? Otra cosa por completo. Nunca he estudiado, ama de casa y en Diana Salazar era doctora médica. Bueno, vamos a un corte, ahorita regresamos. Luego les cuento. Te tienes que ir. Bueno, ahorita la despedimos en el otro corte. La regla número cuatro que es muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias! Fórmula financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Cierra tu día bien informado, en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio en Fórmula, lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. Con Juan Becerra Acoste, lunes a viernes, 10 de la noche, en Telefórmula, abriendo la conversación. ¡Gracias! ¡Gracias! Cierra tu día bien informado, en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio en Fórmula, lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. La información precisa tiene un rostro. El periodismo moderno tiene cara. Y entre semana, cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de... Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acoste, lunes a viernes, 10 de la noche, en Telefórmula, abriendo la conversación. Raúl Orbañanos y su gran equipo de... ¡Ay, no! Bueno, ya está preparado su bebé, estamos con Catandra Sánchez Navarro, que ya se tiene que ir. Pero bueno, nada más para... El retorno de Diana Salazar, ¿cuánto será? ¿Cuándo estrena? ¿Mayo o no? Yo no sé. Bueno, mayo por ahí. Mayo, pero yo no sé nada. Pero bueno, Consuelo se estrena pasado mañana. Consuelo se estrena pasado mañana. 10 capítulos por VIX. Muy emocionada de estar aquí contigo. Gracias por el espacio. Ay, muchas gracias a ti por haber venido. Me encanta verte. Siempre que te veo pienso en tu abuela. Ay, lloro. Ay, mi suelita Fabregas, que adoro con toda mi alma. Hoy estaba pensando en ella, fíjate. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Catandra. Gracias. Dale besos a toda la familia. Gracias. Vamos, este, ¿a dónde vamos? Pues tenemos a Mayena. Ah, la foto de Lucero con Beni, que no sabemos si es película. Es, este, serie. ¿Qué van a hacer? Porque hay una foto que donde están en la ciudad universitaria, en la noche, y esa es la única foto que sacaron y no nos dicen más. Miren qué foto. Una canción, seguramente, que está ahí. Mira, llegó a nosotros, exclusivo, mira. O sea, Beni Barra, Timbiriche y Lucero, Lucero, nuestra Lucero, nuestra novia. Pero, pero, ¿sabes qué? Están vestidos también como de los años sesenta. Ajá. ¿No? A lo mejor es algo de los estudiantes de mil novecientos sesenta y ocho. Claro. ¿Te acuerdas? Claro, 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 claro. A lo mejor de eso voy a tratar, no sé si es serie o es película, pero bueno. Pero que guardadito, se lo tenían. Aparte, yo voy mucho al restaurante del hermano de Lucero, yo le digo, ay, ya que regreso otra vez a novelas, nos encanta. Dicen, no, que Lucero ya está en el rollo de series, porque dice que son rápidas, bien pagadas y. Sí, pues la caponera, la que hizo el gallo de oro. Sí, porque dice que esas hasta en un mes se hacen. Sí, dicen que va a ser película. Yo creo que va a ser película, no va a ser novela, va a ser película. Y no le gusta amarrarse ahorita tanto a Lucero, porque la novela es mínimo cinco meses de siete a siete y no hay manera. Pues mínimo cinco meses. Y que la serie, aunque estás ocupada muchos días, pero es poquitos días. Y se hace, entonces, y aparte me dijo, parte muy bien pagadas, eso me chismeó Toño Gaza. Tiene acá un restaurante en Polanco. Sí, ahí tiene el hermano de Lucero. Oye, parece que sí es película, y fíjate, sí es película, Lucero después de muchos años regresa al cine. Ella hizo Zapata, ¿te acuerdas con Jaime Camil? Sí, como no recuerda que era, fue lo más polémico y que todos estábamos lo mismo. El tráiler a que saliera, porque acuérdate que hizo su primera escena de desnudo, supuestamente, y de sexo. Sí. En esa, cuando era Santa Lucero. Sí, en Zapata. En Zapata. Y desde Zapata no ha hecho cine, hasta que ahora hizo La Caponera, es una serie que también hace un desnudo ahí. Sí, que bueno, ya está, pero no era como el primero, que aparte se dijo en Zapata que había sido una doble, que ni siquiera ella fue la que se desnudó. Sí. Y justamente que ahorita hablábamos de orgasmos, acuérdate que también fue muy comentado el orgasmo de Lucero en esa película. Sí. ¿Te acuerdas? Que, ay, bueno, ya decía Lucero, la película va más allá de un orgasmo, chicos, dura más de dos horas, no se fijen, no se claven en eso. Claro, pero bueno, pues ojalá sea película, porque no sabemos, entonces, pues puede ser también serie, pero creo que va a ser película. Oye, pero entonces también está leyéndole muy bien, porque aparte que está en sus conciertos que tiene, ¿no? Junto con todos los noventeros, pero aparte ya está preparando la gira de Timbiriche, pero esta gira es diferente a todas las reencuentros. ¿Te acuerdas que ya van cinco veces que se reencuentran? Se hacen otra vez millonarios, otra vez el recuento y todo, no, pero ahorita van a meter a quince ex Timbiriches, ahorita sí van a meter a varios, como a Claudia de las diferentes generaciones, ¿te acuerdas la que anduvo con Luis García? Sí. O sea, va a estar Angélica de Vale también. Pero ella no estuvo en Timbiriche, ¿o sí? No, pero ella les dijo, cuando se reúnan otra vez con Timbiriche, el sueño de Angélica cuando era chiquita era estar en Timbiriche. Entonces les dijo, si vuelven a hacer un reencuentro con Timbiriche, por favor, invítenme. Pues como invitada especial, porque realmente lo que quieren es hacer todos los Timbiriches de diferentes discos. O el sueño de alguien que quiera hacer Timbiriche, como en el caso de Angélica, que la van a invitar. Sí, porque, por ejemplo, ¿te acuerdas que el último éxito grande de Timbiriche fue Muriendo Leto? Eso ya fue 20 años después de que salió el Timbiriche chiquitos. Pero esos ya todos, el único sobreviviente era Diego Schoening. Sí. De los, entonces, pues bueno, va a estar muy padre porque ahora nos van a dar algo diferente a lo que hemos visto de... De Timbiriche también está Benny, Sasha, Mariana, Mariana, Diego, Eric. Alex y Eric son los principales. Sí. Y ahorita lo que quieren es meter de otros discos como para darle más soporte y tener las canciones que realmente ellos cantaban con las versiones de ellos, de los nuevos integrantes que estaban al final. Claro. Sí, porque hubo varios Timbiriches. Bueno, pero bueno, fíjense que J Balvin estuvo en México, fue al programa hoy. Oye, fue un detallazo que llevara el ramo de flores a Andrea y a Andrea Rodríguez y a Andrés Calona, recordando a Magda Rodríguez. Sí, porque Magda le dijo, cuando se encontraron un día en Miami, le dijo, oye, ¿cuándo vas a mi programa? Y él le dijo, tengo mucho trabajo, no puedo, pero algún día voy a ir a tu programa. Ay, qué lindo. Y entonces dijo, estoy cumpliéndole una promesa que le hice a Magda hace muchos años. Aquí estoy, le prometí que vendría algún día a su programa, aquí estoy, y le trajo un ramo de flores. Ay, ya me imagino, acuérdate que todo lo que es siembras, cosechas, ¿cómo dicen todo lo que? Sí, siembras, cosechas. Siembras, cosechas, y Magda fue una mujer que dio mucho trabajo, mucho amor, y aparte a mí me acuerdo perfecto que aunque ella trabajaba 20 horas al día, si era un cumpleaños, un bautismo, iba. Iba. No sé cómo la hacía, pero llegaba. Sí. Entonces ella repartió mucho dar y recibir. Sí. No, y además, ¿sabes qué? Descubrió a mucha gente. Sí. A mucha gente que no era conocida le dio oportunidad en los programas que ella hacía. Y de ahí ellos despegaron. Y como era creativa, les ponía nombres, por ejemplo, el que le cortaba el cabello se llamaba Israel, desde hoy serás irratijera, pum. A los estos chavitos de enamorándonos le decían, no, tú hablas como eres desde hoy la bebeshita. Entonces ella ponía apodos. Y la bebeshita ve que famosas hizo. No, bueno, hasta la casa de los famosos ya ganando en dólares. Ahí está. Por hablar como bebeshita. Sí. Bebé. Ajá. Entonces los chulos, también les decía, ella les puso el apodo a los chulos. Ah, sí, los chulos, los chulos. Entonces era muy creativa y les ayudaba y los apoyaba. Ahora tú vas a cantar, ahora tú esto, tú. Bueno, Paolo Boti, ella fue la que. Lo descubrió. Bueno, venía de la academia, pero si hubiera quedado ahí en un rincón, si Magda no lo rescata y lo pone en los programas. Las Boti, todo, la cuata que le creó el Boti concurso, la Boti vuelta, el Boti beso, el Boti, todo fue creación. Entonces lo ponía, todo era como el chespirito, el Boti, perdón la comparación, yo sé que me fui del cielo al infierno, pero. El Boti, sí, después de J Balvin, te vas con. No, no, pero caímos como las escaleras y serpientes. Sí, bueno, fíjense que J Balvin vino a hacer un video con Jerry Moa y otros que se llaman, miren, uno se llama el Bogueto, Bogueto, y otro se llama el Melilla, Malilla. Bueno, pues con ellos hizo, míralo, ahí está haciendo el video con ellos, que son unos youtubers y este, y bueno, pues ahora está haciendo el video con ellos porque ya sabes que tienen millones de seguidores, ¿no? Sí, y entre todos sumas, entre todos te salen unos 50 millones y ya. Vamos a escuchar un poco de lo de J Balvin. Gracias. Claro que sí, mi querida Maxi. Gracias por estar aquí, gracias. Gracias a ti, Maxi. Muchas gracias. Sabes que te quiero mucho. Vienes con el licenciado, el licenciado Héctor Rivera. Correcto. Él es tu abogado. Él es mi abogado, sí. Bueno, entonces, ayer hablamos contigo porque Sandra y Cel sacó en en vivo diciendo que tú le estabas acosando y que temía por su vida y por la vida de sus abuelitos. Exacto. ¿No? Que porque siempre andabas armado. Ajá. Entonces, este, quiero que escuches el video para que veas qué fue lo que dijo, ¿sí? A ver, ponme el video de Sandra y Cel, por favor. Sí, para que Adrián lo escuche y ya él lo ve su versión. Que esto fue antier en la noche, ¿no? En lo que está el video, esto fue antier en la noche. Sí, creo que ya vi, ya vi más o menos el video, esto fue. Antier. Esto fue antier. Antier. El lunes en la noche. Todo fue a raíz de que. A ver, ahí está. A ver, vamos a ver. Este en vivo lo hago para informarles que el día de hoy, 15 de abril del 2024, alrededor de las 11 y media de la mañana, el señor Adrián Gómez Rodríguez, mejor conocido como Adrián Di Monte, irrumpió en mi propiedad. Engañando a la gente de seguridad, aprovechándose de un fallo en el sistema de huellas. Y sí, tengo miedo por mi vida y por mi seguridad. Sí, tengo miedo porque hay cámaras. Hay cámaras del edificio. Hay cámaras del edificio y no solamente hay cámaras del edificio. Hay cámaras que yo puse en lugares estratégicos precisamente por protección, donde se observa al señor. Entrar de la manera más cínica a mi edificio, en su camioneta, mientras trae el brazo recargado en su cristal. Se ve cómo entra a mi edificio. Se ve cómo entra a mi torre, a mis elevadores, a mi piso. Y todo esto sucedió mientras yo estaba trabajando. Y tengo miedo porque esta persona siempre trae consigo un arma de fuego. Porque yo no sé. Bueno, eso es lo que dice Sandricel. Nos vamos a ir a un corte comercial de ahorita, que está aquí Adrián Di Monte, el que nos conteste acerca de lo que está diciendo Sandricel. Vamos a corte y regresamos con Adrián Di Monte. Gracias, Raísa. Gracias, Raísa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 El otro día? El otro día trató de encubrir difamándome que yo entré a su domicilio que ya saben por qué fue. No entré a su domicilio. Venía una actaria con una actuaria conmigo, se la notificó. Porque ella dijo que no vivía ahí a alguien cuando se le notificó la primera vez. Entonces, después de esta vía para yo divorciarme de ella, ella dijo que no, que ella no le iba a firmar, que solo le iba a firmar que si yo aceptaba que era por violencia doméstica. Pero claro, en Estados Unidos, si un ciudadano americano te acepta y se aprueba que hubo violencia doméstica, le dan su ciudadanía a ella. Bueno, pues que lo pruebe, porque yo nunca le puse un dado encima. Entonces, claramente ahí están sus intenciones. Por segundo lugar, por eso es que... O sea, a ver, espérame. Ella quiere que tú digas que hubo violencia doméstica, porque en Estados Unidos si hay violencia doméstica le dan la ciudadanía. Pues yo creo que sí, estoy investigando. Y por eso es que ella quiere que tú digas que... Bueno, ese es uno. Pero no hubo violencia o sí? Para nada hubo violencia. Y si hubo violencia, que yo ahí me denuncie, por favor. Porque por aquí están los sabios que nos digas entonces que sí es cierto y que no, o si está manipulada. Pero a ver, yo le quiero preguntar al licenciado. Claro. En México, aunque uno de los dos no se quiera divorciar, si uno quiere, ¿le dan el divorcio o no? Es correcto. Sí. Existe un mecanismo para solicitar el divorcio y un juez lo va a conceder, aunque la otra parte no lo desee. El tema aquí es que se intentó primero hacer un divorcio administrativo. Es un divorcio mucho más sencillo. Pacífico. Pacífico, donde ambas partes acuden prácticamente al registro civil. Como no tienen hijos, están bajo un régimen de separación de bienes y ambos trabajaron. El registro civil puede hacer un trámite de divorcio y es mucho más sencillo. Y ese trámite, pues no quiso realizarse. Bueno, Sandritsen no quiso hacerlo porque argumentaba precisamente lo que comenta Adrián, que quería que la solicitud se pusiera, que había habido violencia doméstica. Para que ella pueda tener la ciudadanía americana. Bueno, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Que es su cosa. Otra, otra, exacto. Otra opción es que el abogado que ella tenía. Bueno, vamos a corte, ahorita regresamos. Licenciada, necesitamos 200. Bienvenidos a TVOI Channel, donde podrás disfrutar de la destacada presencia de reconocidos periodistas de reconocidos periodistas que se dedican a mantenernos informados. Nuestro compromiso es brindarte contenido de alta calidad que no solo te mantendrá al tanto de las últimas noticias, sino que también te ofrecerá entretenimiento de primera categoría. Contamos con una emocionante variedad de programas diseñados para satisfacer tus preferencias. No te pierdas nuestra programación sintonizando TVOI Channel. Bienvenidos a TVOI Channel, donde podrás disfrutar de la destacada presencia de reconocidos periodistas. Live Shows y Class Fusion presenta La gusana ciega. Tour vuelves a hacer. En vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La gusana ciega es Orfeón. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. TVOI es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. En cuestión de segundos, podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea. Que sea de tu interés. Y lo mejor de todo es que es gratis, sin suscripción. Te veo ahí. Más que un servicio de streaming. Disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Te veo ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. Ahorita seguimos con Adela Andimonte que sigue aquí con nosotros, pero primero vamos a ver qué hacen las células madre. San Richel, gracias por estar aquí. ¡Aris! 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 Bueno, son tres. Acuérdate que son tres. Ya somos tres. Les derivas en combo, derivas en combo, sí. Y siempre traemos buenas noticias a este programa. Ya saben que siempre regalos. Y sobre todo este tratamiento que es una súper recomendación. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente te miras al espejo y como que ya no hay crema que te haga, ¿no? Sí, me ha pasado. Ya estás cansado, no sabes qué está pasando. Fíjate que hay estudios científicos que han comprobado que las enfermedades que padecemos surgen por falta de nutrientes. Si tú no te alimentas bien, si nada más te fumas el cigarrito en la mañana, te malpasas, todo eso empieza a tener repercusiones de nuestra salud. Y lo notamos en el exterior con una piel que se ve apagada, que no se ve lo sana, pero aquí ya les tengo la solución. Y además con un súper tratamiento que está investigado por científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional, que está elaborado precisamente a base de células madre. Las células madre son conocidas, ustedes lo pueden buscar en internet porque hay un montón de información, un montón de estudios que son las encargadas de reparar todo nuestro cuerpo. Cuando tú consumes un tratamiento que sea riquísimo en antioxidantes, en nutrientes y que además contenga células madre, tú vas a empezar a notar una reparación espectacular desde la primera semana. Bien encapsulado, que eso a mí me parece formidable porque es muy sencillo, porque puede tomarlo toda la familia. Te va a ayudar a reparar tus órganos, pero eso sí en tiempo récord, que eso es lo que estamos buscando. Algo que tenga resultados rápidos, órganos, cartílago, tejido, hueso, la piel que se regenera, logrando una apariencia espectacular con este tratamiento que nos ayuda además a cicatrizar mucho más rápido. Este tratamiento también tenemos pacientes que lo toman, que tienen algún padecimiento, porque obviamente si tienes un padecimiento, tu deterioro es mucho más rápido. Este tratamiento te ayuda a reparar, a cicatrizar, son más de 80 enfermedades en donde tenemos excelentes resultados. Y si tú quieres mejorar tu salud, tienes que tomar una cápsula de estas todos los días para sentirte con mucha energía, con una cantidad poderosísima de nutrientes y de antioxidantes. Y lo mejor, mi querida Maxime, es que hoy te lo traigo al 2 por 1. Eso está muy bien. Ah, ¿verdad? Entonces tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, 44 y el mismo número de terminación, 42 y 43. Lo repito, 55, 56, 49, 44, 44 y terminación, 42 y 43. Todos los paquetes están al doble, por eso les pido que aprovechen, de verdad, esta promoción es única. Cada paquete trae un año completo de células madre a un precio súper económico. Te estoy regalando un kit de belleza que trae una crema regeneradora con ácido hialurónico, colágeno, elastina, que te deja una piel fabulosa, un jabón para eliminar células muertas y una mascarilla con polvo de oro. Además, te regalo unos audífonos Airpods y un reloj inteligente con pantalla Touch, todo eso al 2 por 1. Y además, este aparato de rejuvenecimiento facial que a través de radiofrecuencia va a hacer maravillas tus cremas y te lo regalo. Así que corran a marcar 55, 56, 49, 44, 44. Repito, 55, 56, 49, 44, 44. O sea, hay que marcar rapidito. Gracias, Anifer. Ya, que se acaban. Adiós. Gracias. Yo no agarré el número ahí. Para que vayan a marcar. Mira, viene mascarilla, crema, bueno. Todo viene en ese paquete. Un regalazo. Gracias, Ari. Gracias a usted. Bueno, pues seguimos con Adrián Nimonte. Entonces vamos a escuchar tus audios. Escuchemos. Pinga, te vas a ir los ángeles conmigo y no vas a pagar ni un coño. Tú no agradeces ni pinga. Vamos a p***. Tú no ves las cosas. ¿En qué mundo tú vives, mujer? ¿En qué mundo tú vives? Tú vives en el país de las maravillas. Tú no sabes lo que cuestan las cosas. No pagas ni pinga. Porque yo te mantengo. Me voy a coger a otro por ahí. Me voy a coger a otro por ahí. Eso es lo que hace la gente. O sea, ni inteligente eres. Es tan bruta que... No entiendo por qué la gente mata a la gente. No entiendo por qué la gente mata a la gente. Bueno, pues ahí están los audios. Muy fuertes los audios, ¿no, Adrián? ¿Eres tú? Mira, te soy sincero, honestamente. No sé. Se escucha muy cubano. Sé que soy cubano. Este... Si supuestamente soy yo, lo que sí tengo que decirte es que está muy mal. Está mal. Yo al escuchar eso dije... Ay, o sea, ahora... Fue hace casi 10 años. No estoy normalizando. No está bien. Y cuando yo la escuché, para empezar... Cuando ella sacó estos audios a la luz de tantos años atrás, porque claramente mi voz se escucha diferente. Estaba más chavo. Era un tonto. Era muy maduro. Mi juventud tonta y la relación tóxica en la que nos convertimos. Este... Sacó lo peor de mí. No estoy orgulloso. Si ese soy yo, está muy mal y no estoy orgulloso de decirlo. Sí, porque no hay que no hablar con tú. Que si eres tú, porque todavía falta que... Hay que... Hay que... O sea, que lleve ese audio a un perito, que tal cosa. Ahora, esos audios no están diciendo yo voy a hacer lo que digo que entiendo. O sea, eso no constituye un delito y para eso está aquí mi abogado. Si soy yo, estaba muy enojado. Pero también escuchen cómo yo me estoy alejando y estoy abriendo y cerrando puertas y el volumen del audio sigue siendo el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien me está persiguiendo a mí y me está grabando. Y lo está haciendo con alevosía y con una intención de algún día más adelante sacar estas cosas. Y no es la primera vez que su madre y ella me decían el día que nosotros queramos arruinarte, lo vamos a hacer. El día que nosotros queramos acabar con tu carrera, lo podemos hacer. Mi hija es lo mejor que te vas a encontrar. Así que piénsatelas. Y todas estas cosas, me lo decía mi mamá, me lo decía mi papá, mi hijo, salte de ahí. Eso no es sano. Estás en una relación tóxica y yo nunca hice caso. Ahora, si soy yo, está muy mal eso. Ese no es el hombre que yo soy hoy. Bajo extremo estrés y alguien que te está pinchando y que está sacando lo peor de ti, que supuestamente te ama y que te está grabando durante 10 años para después sacarlo y sacarle provecho y sacar ventaja y tener los reflectores en ti y sacar un video y un sencillo que se llama Gato. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo no estoy orgulloso de eso si soy yo. Yo admití en Televisión Nacional que yo fui infiel. Yo he ido a terapia. Yo no soy el mismo hombre que ese niño ahí. Porque también te considero violento, misógino, indiferentemente. Violento no soy. Y las personas que me conocen y tengo mujeres conocidas que me dicen por favor ya que haya un juicio para yo ir de testigo porque yo sé quién eres y esta niña se está aprovechando de un movimiento y de algo y de reflectores que no le pertenecen a ella. Si dice ella que yo soy como soy por favor que me demande, por favor que me denuncie. Para entonces ya ir ante un juez y decir y que el juez decida. Y si esas son pruebas que ella tiene. Yo nunca le puse un dedo encima. Es más, ella sí me puso un dedo encima. ¿Cómo fue? Ella sí me cacheteó. Ella sí trató de golpearme. Pero no solo ella. Su hermano, su primo, su prima, su prima y su tía un día en Hidalgo todos vinieron a madrearme porque su mamá se expresó muy mal de mi mamá y le dijo oye mi mamá no le digas que es una puta. ¿Qué te pasa? Yo tengo tantos mensajes, tengo tantas cosas de su mamá diciéndome de compañeras mías de trabajo diciendo que ay no me gusta ni decir estas palabras en cámara, pero diciendo ay tu compañera es una cualquiera porque en la escena se ve que se te guinda del cuello. Soy actor, estamos haciendo unas escenas. ¿Saben por qué a Sandra básicamente se va a Colombia porque en Benevisión tienen un problema con ella y la llama Dulce Terán a decirle oye que era productora de Benevisión al momento le dice oye por favor ¿qué está pasando? Adrián y Scarlett Gruber no tienen química y me dice Scarlett que tú te pones muy celosa y que tú y cada vez que llegaba a la casa era una discusión una cosa. Yo no soy amarillista a mí no me gusta hablar de estas cosas. Ella sí ha destapado todo, ella ha hecho de nuestra intimidad todo y lo ha dicho y ha tergiversado y me ha difamado yo no vengo aquí a decir esas cosas yo lo único que vengo a decir es por favor ya firme el divorcio por favor y lo más importante te llamas defensora de las mujeres pero a mi pareja que es una niña con muchos valores con mucha educación de una familia de prestigio una familia bien una niña que no se mete con nadie que es brillante ¿que no es del medio o sí? No es del medio y Sandra le ha dicho eres la amante no Sandra no es mi amante ella ni te conoce no fue ni de tu año yo hace tres años que no vivo contigo y la única razón por la cual seguí casado es para ayudarte con tu ciudadanía por favor no ofendas a otra mujer no la amedrentes no incites a tus fans y a tu legión de fans a mandarle mensajes a decirle que es una puta a decirle que es una ramera ayer pasó esto y esto es muy grave ayer pasó esto un familiar un familiar de mi pareja ajá que es mujer pues le escribieron esto un tal Memo Lombardo Tello o sea que cosa dice vas dejando en paz a Sandra por favor no te metas en lo que no te incumbe si te metes va a ser una pésima decisión primer aviso son amenazas y esta persona tiene ahí una niña de tres años tiene hijos son familias o ya no solo se están metiendo a mi no importa Sandra tu problema es conmigo quédate aquí firme el divorcio y déjame en paz yo no soy culpable por haberme enamorado por haber seguido mi vida pero no sigas pero que ella pide para que te firme el divorcio hasta el día de hoy no sé licenciado que pide Sandra no habla usted con ella licenciado la primera vez que se intentó hacer el divorcio administrativo ella exigió básicamente dos cosas uno que se pusiera ahí que el divorcio era por motivos de violencia doméstica y dos no por dicho de ella sino por dicho de su anterior abogado pues estaba buscando una compensación económica ok pues como no había un derecho para tener una compensación bueno vamos a ir a un corte comercial licenciado y ahorita me sigue explicando vamos a corte estamos con Adrián Limonte y el licenciado Rivera que es el licenciado de Adrián Limonte ahorita regresamos y Chedral 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 vamos a platicar con Miguel Torrujo Gartal Roto mañana les presentamos la segunda parte de Adrián Limonte este lo despedimos ahorita gracias Adrián por estar aquí muchas gracias y ahorita vamos a platicar con Miguel Torrujo porque él es candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo por Morena así es muchísimas gracias y un abrazo estamos hablando de tu abuela su abuela María Elena Márquez esta gran actriz de la época de oro del cine nacional así es hizo películas con Jorge Negrete Pedro Infante con todo mundo claro incluso en Hollywood fue con María Félix con María Félix era hija de María Félix en Doña Bárbara Doña Bárbara así es de hecho tengo una anécdota interesante una vez mi abuela estaba con ella y le llegó el libro de María Félix y nada más veo que abre un capítulo y se enoja agarra el teléfono y me dice escucha esto mijito le marca María Félix María habla María Elena Márquez estoy muy ofendida porque en tu libro dices que soy mayor que tú nada más te recuerdo que yo fui tu hija en Doña Bárbara y le colgó claro sí 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 se llevaban pesado sí oye a ver vas por la alcaldía Miguel Hidalgo así es contra quién compites contra Mauricio Tave y Antonio Carbia ¿y cómo vas en las encuestas? bien en el momento estamos en un empate técnico la moneda está en el aire y seguimos creciendo pero la gente ¿qué es lo que más te pide? mira más bien Miguel Hidalgo mucha gente piensa que solamente es Polanco Chapultepec y las Lomas la realidad es que son 92 colonias son la gran mayoría de las colonias están abandonadas está toda la zona de las Anáhuac de las Pensiles Nextitla Tlaxpana una cantidad de de colonias en el abandono total y la misma gente lo dice el alcalde nunca se aparece nunca nos soluciona problemas tan sencillos como son los servicios urbanos que es la poda de árboles que les causa un dolor de cabeza tremendo a los vecinos porque si no podas el árbol la cámara de seguridad tapa la visibilidad luego no hay cámaras de seguridad el alcalde actual desconectó 7 mil cámaras con el pretexto de que Morena las instaló públicamente dijo vamos a quitar 7 mil cámaras porque Morena las instaló entonces no le den la torre a Morena le den la torre a las vecinas y a las vecinas a la ciudadanía obviamente no nos vayamos tan lejos aquí en Polanco las calles están destrozadas bueno en toda la ciudad deja decirte pero más en Polanco donde mayor cantidad de impuestos se paga claro ahí tiene que haber tantita voluntad política liderazgo ahora si no hay recursos sabes lo que yo voy a hacer se va a llamar el bachetón aquí están los empresarios más prominentes y las fundaciones más prominentes de México están en Miguel vamos a invitarlos a que cada quien adopte colonias y calles colonias y calles completas y entre empresas iniciativa privada gobierno podamos bachar todas las calles se requiere un poquito de visión también los parques están destrozados destrozados ¿qué es lo que voy a hacer? un programa que se llama Amigo de México tenemos más de 70 embajadas por ejemplo la de España está aquí la de Canadá decirle a los embajadores cada quien adopte un parque y aplique su riqueza cultural y arquitectónica para que los parques de Miguel Hidalgo sean como pequeños países y haya riqueza cultural hay que recuperar los espacios públicos hay tanto por hacer en Miguel Hidalgo Uy sí muchísimo yo decía que cada en lugar de estar gastando en propaganda hagan baches bache en la ciudad y póngale morena SPAN PRI PRD ¿quién tapó el bache? Sí pues sí oye y luego la seguridad la seguridad la realidad es que Miguel Hidalgo es la tercer demarcación con mayor índice de inseguridad hay que basarnos en la tasa por cada 100 mil habitantes ayer en un debate dije que Iztapalapa es más segura incluso que Miguel Hidalgo y muchos se han burlado en redes pero si nos vamos matemáticamente y a los números en concreto Iztapalapa tiene casi 2 millones de habitantes Miguel Hidalgo tiene 414 mil habitantes si nos vamos a la tasa por cada 100 mil habitantes Miguel Hidalgo tiene mayor cantidad de delitos de alto impacto 329 delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes Iztapalapa tiene 290 es matemática simple y se han burlado en redes sociales pero la realidad y los números no mienten andale y luego el agua el agua es un problema a nivel también nacional incluso mundial por el calentamiento global debe de haber una coordinación con los 3 niveles de gobierno que en mi caso va a suceder con la jefa de gobierno que estoy completamente convencido que será Clara Brugada y la presidenta de la república que será Claudia Sheinman Pardo tiene que haber un programa metropolitano eso ya va más allá de un alcalde pero lo que el alcalde sí puede y debe hacer es implementar los recursos que se le da a la alcaldía para volver a para remodelar para asistir las tuberías secundarias de agua que son dependentes que dependen de la alcaldía el 40% de las fugas de agua se van abajo de las calles y eso no es culpa del gobierno central es culpa de la irresponsabilidad del alcalde actual que no ejerce mantenimiento en las tuberías es que eso no se ve eso no se ve y es muy fácil echar la culpa ay es que morena nos está dejando sin agua no señor el 40% de las fugas están yendo abajo de la tierra de Miguel Hidalgo el 40% del agua que consumimos fíjate y otra cosa que los baños públicos usan agua potable no debería ser así debería ser agua tratada agua tratada la ley debe de ser más severa y debe de modificarse también lo que voy a generar y proponer como alcalde y ejercer con toda toda la fuerza es implementar también que los restaurantes que que se pueda se pueda captar agua de lluvia los restaurantes los hoteles las mismas casas que los parques reciban agua para que se pueda ir al subsuelo como debe ser claro porque luego nos inundamos y luego nos inundamos y esa agua se va total y esa agua podría ser aprovechada hay que aprovechar cada mililitro de agua que cae pero le tienes que decir cómo aprovecharla mira hay grandes tecnologías en Israel nosotros contamos con más agua que Israel pero allá la aprovechan más porque tienen la tecnología necesaria no es inventar el hilo negro es tener un poco de mundo y hacer alianzas internacionales con ese tipo de tecnologías que nos apoyen hay que tener ese mundo esa visión llevar a México de México al mundo lo mejor y lo mejor del mundo hacia México claro pero sobre todo también tener estas tratadoras de agua por supuesto para tener más agua digo para regar o para no sé eso es un plan maestroídico que está proponiendo Clara Brugada a nivel no solamente Ciudad de México sino también metropolitano con el Estado de México y que el gobierno federal también nos apoye los nuevos ductos de agua porque el agua sí es una crisis grave que estamos viviendo ya sí y próximamente será peor pues año con año en estas épocas de junio julio donde más calor hace es cuando más agua falta pero año con año pues se está agotando más también el civismo en cuanto al cuidado del agua es muy importante no sabes cuántas veces he estado aquí recorriendo Miguel Hidalgo y veo que están regando con manguera ni siquiera con una cubeta los automóviles con manguera las banquetas con manguera yo si me freno les digo oigan si están viendo que no hay agua y tantos están quejando pues ayuden con tantito civismo con una cubetita y limpien el coche por supuesto pero no con una manguera hay que tener civismo todos desde Polanco hasta Las Lomas hasta Tlaxpana y hasta todas las pero a ver dime ¿habrá cero tolerancia? en mi gobierno sí yo me voy a regir dentro de un marco legal ni el alcalde ni los empresarios ni los vecinos van a estar fuera del marco legal también voy a generar un programa que se va a llamar el programa reconciliación como sabes Maxine tengo gran amistad con grandes empresarios de este país que viven en Miguel Hidalgo desafortunadamente el discurso de ambos lados en cuanto a la ideología política genera una polarización no se lo vamos a cargar ni a un solo hombre ni a un grupo sino ha habido una polarización innecesaria al final del día somos mexicanas y mexicanos por igual la riqueza de la democracia es que podamos discrepar con las ideologías pero debe de haber respeto debe de haber convivencia que la oposición genere un proyecto alternativo de la nación que bueno y nosotros el nuestro el que tenemos pero que nos respetemos que no haya división yo creo que ya llegó el momento de que Miguel Hidalgo del Ejemplo con el programa Reconciliación donde invitaremos a los hombres y mujeres más prominentes de este país que viven en Miguel Hidalgo fundaciones para que aporten mediante un canal que va a ser la alcaldía y que aporten directamente a la gente más necesitada como con estudios hay fundaciones que pueden aportar educación de una manera gratuita si alguien no terminó la prepa que termine la prepa y que ahora vaya por la licenciatura si terminó la licenciatura que vaya por la masteria hasta por el doctorado cualquier habitante Miguel Hidalgo que tenga el acceso a los estudios más altos de este país incluso a un segundo o hasta un tercer idioma es posible es simplemente tener ese conocimiento tener esas alianzas y tener la voluntad política de hacerlo y hacer a un lado ya ese discurso de polarización que está en todos lados no se lo cargo ni a un partido ni a otro en la comunidad en general en general y mira la educación es cara pero la ignorancia es peor es peor es más cara ayer entré a un debate que fue aquí en Polanco y la gran mayoría de los que estaban ahí con el simple hecho de que yo era de Morena ya era distinto era ah es el de Morena ahí había una polarización sin siquiera el hecho de conocerme digo no es por hablar de más pero yo estoy a punto de concluir mi estudio mis estudios en doctorado en administración pública el alcalde actual no tiene licenciatura entonces ah es de Morena y ahí ya está toda la polarización no debe haber pero debe haber alguna razón debe de haber sí por el discurso de ambos lados debemos de concluir y terminar con eso ya estamos los mexicanos hartos de que si el chairo que si el fifi que el ataque que si no hay que jalar todos parejos sí con diversidad ideológica cada quien que respete si es izquierda derecha centro o progresista los extremos siempre son malos hay que llegar a un punto de acuerdo respetar cada quien su programa y proyecto de nación y sacar adelante este país eso es el ejemplo que voy a dar desde Miguel Hidalgo ojalá parejo por México por México exactamente pues muchas gracias por haber venido gracias te agradezco muchísimo que estés aquí es Miguel Torruco Garza este va candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo por Morena muchas gracias muchas gracias gracias te agradezco mucho ya nos vamos ya nos vamos nos vemos aquí mañana si Dios quiere quédense con el divo de la noticia y el chumibede y desvuelense con nosotros a las doce por favor muchas gracias muchas gracias